Si se entiende es que soy diferente ¿Cuántas cazadoras hay por acá que levanten las manos a sus cazadoras? ¿Quién es cazadoras o una cazadora? Levanta la mano Cazadoras también ¿Quién es cazadoras? Cazadoras y cazadoras Y de este brother también, lo máximo Bueno, bienvenida, buenas noches, somos los Ray-Ban Están casi siempre las cazadoras, les dice el Ramos ¡Cazadoras! ¡Esta canción se llama Ray-Ban! ¡Una revolución! ¡Papi, de la puta madre, de la puta madre! Chévere ¡Vaya ganar los conciertos, carajo! ¡Está ganado, tío! ¡Cuídense, tío! ¡Vamos, viejo, cuídate bien! Los fans más especiales ¿Y qué? Con un buen 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 jugador Que estaba con la carretera, se dije que no había de su ciudad Ese bol tenía su voz, pero, que estaban manejando ¿Qué pasó velocidad? ¿Y qué pasó? ¡Sí, ya está de su madre! Y el pronto se estriendo Y el bol que estaba vestiendo por piloto Se murió de voler por un buen Es como que el ultimo 50 segundos en el bubón que estaba ahí Pero Tony más pesado, te estoy viendo Y luego moler, guau ¿Cómo usted? Bueno, yo creo que sí, pero de hecho... La naranja anda y yo se le voy a disparar No, yo estoy detrás del motor, guau O sea, yo como Tony, pues me hago feo, guau O sea, con un camero Tú, guau Ah, no, son mío El que se cae siempre es el copiloto Porque el piloto siempre tiene reflejo de golpear Claro, es cierto Y se estrella el copiloto La gente baila como... La gente baila como si estuviéramos tocando prisioneros Oye, si sigues parado, claro, guau Lo doté, lo doté Qué bien, guau O sea, estamos tocando este... Las letras Ana dice, matenme No, a mí me... ¿Qué tal escuchaste? No me recuerdo Please kill me Please kill me Please kill me ¿Qué? ¿Pero en fuerza aquí? Sí, las horas, las horas Las horas Ah, no, sí, las horas Es que tiene más fuerza Las horas es puta de sufrir Un pro de 8, ¿no? De 10, de 20 De 10, de 20 Un cigarro ficho, eh Oye, qué cigarro, guau No me están en el trago, guau No, pues, pero guau Ya pequé a 10 lucros Oye, pero no compres cigarros Si hay un montón, guau No, guau, no quiero un cigarro con nosotros, guau Si no, va a estar pidiendo como que jude Sí, guau O sea, es perciente, guau Pero un todo no tiene cigarro con trago, guau Cigarrito ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿En qué sigue la fiesta? Esa gente Bueno, estos son buenos recuerdos ¿Algo que decir? Puta Mañana hace cumpleaños esta basurita Pues feliz cumple, basura No, no, no Y estamos esperando ya la comida Mira que arroz rico Estamos sinmigando Y... Chica Oye, la mamorata Ahorita, ¿le vas a invitar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás grabando? ¿Dónde estás? De Lucas Bachicha ¿Lasís? Ah, no, empecé gente ¿Qué es, Anitta? ¿Por qué estás parado así? Estamos bailando ¿Qué es? ¿Qué es? Dile a donde que pases ¡Oye, Tony! ¿Qué fue? La gente Y luego me tienen dinero Aquí comiendo Aquí comiendo Toma